Hola, señorita. Bienvenida a la labería de Felicity. Tu menú está aquí. Ah, gracias, camarada. Hay muchas opciones. ¿Qué va a pedir usted de bebida? Me gustaría pedir una limonada rosada, por favor. Mi bebida favorita. La limonada rosada es muy deliciosa. ¿Necesita algo más? Sí. Quisiera un helado con crema, chocolate, cerezas y plátanos. Bueno, un momento, por favor. ¡Ay, mi cuchara, camarada! ¿Sí? Necesito otra cuchara, por favor. No problema. Tu limonada rosada y helado. Y otra cuchara. ¿Algo más? No, muchas gracias. De nada. Mmm, el helado es muy sabroso. ¡Qué rico! Gracias. Hasta luego.